¡Ay, pa' allá voy! ¡Pa' allá voy! ¡Pa' allá voy! ¡Pa' allá vamos! Título del último disco de Marantan y además título que da nombre a la gira que está sucediendo en estos momentos por América Latina, Estados Unidos y también algunas regiones de Europa. Entonces, con eso comenzamos a propósito del cumpleaños del Salsero. Es doña Diana Hernández que nos está acompañando y que nos va a contar un poco qué hacer este fin de semana, desde hoy hasta el domingo incluido, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, a ver, vamos a ver. Antes de llegar a la cartelera con una exposición que usted puede visitar y que está abierta en la Galería de la Alianza Francesa, esa que está ubicada ahí en la 20 de octubre y Fernando Huachaya, justo en el centro de Sopocachi, lleva por título Mestizajes, colores del ayer, del hoy y siempre. Un acercamiento a algunas tradiciones jesuísticas y también a otros espacios de la cultura, sobre todo de la zona de Santa Cruz. Llega de la mano del artista Andrés Fénix. Veamos. La Galería presenta Mestizaje, colores de ayer, hoy y siempre. Es la muestra de Andrés Fénix, una muestra de multitécnicas que rememora lo barroco, lo mestizo y las misiones jesuíticas. En esta muestra van a poder ver toda una reinterpretación y rememoración del arte chiquitano, de las misiones jesuíticas. Como saben, este es el patrimonio nombrado por la UNESCO, que tenemos acá en Bolivia, el patrimonio de la humanidad. Y Andrés lo que hace es replicar todo ese trabajo que se ha ido haciendo desde el siglo XVII y el siglo XVIII, en que llegan las misiones jesuíticas a Bolivia, Santa Cruz, y tienen ese contacto con los pueblos guaranís. La producción que se hace en este año es realmente impresionante para el país, para Bolivia y para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una vasta reproducción de lo que es la música, la escultura, la arquitectura, esta fusión que hay, este sincretismo que tenemos entre el arte guaraní y el arte que se va a producir luego de la... ...los pueblos de todo Santa Cruz y con los jesuitas, entonces va a ser algo muy rico que vamos a tener en nuestro país. Entonces lo que hace Andrés va a rememorizar todo este trabajo que lo tenemos en la exposición acá en la Alianza Francesa de la Paz. Primero les explico mi nombre, yo me llamo Andrés Fénix, Fénix como el ave fénix que resurge de su ceniza. Y yo quiero hacer como que todos estos diseños que están en la chiquitanía vuelvan a renacer. Así que se llama Mestizaje, colores de ayer, hoy y siempre. Porque, o sea, todos estos colores que están aquí en la chiquitanía quiero que renazcan con las técnicas que tengo aquí. Estoy haciendo la técnica del mosaico que es una técnica que va a ser para siempre. Por eso el nombre, colores de ayer, hoy y siempre. Fueron de los jesuitas que vinieron acá hoy y quiero que sean para siempre con esta técnica que estoy presentando aquí que es el mosaico. Andrés Fénix es un artista de la plástica nacido en Santa Cruz de la Sierra. Se especializó en dibujo, pintura, acuarela y cerámica. En la exposición de Andrés, en Mestizaje, primero obras que están hechas y trabajadas en la técnica del mosaico. Es una técnica que con el tiempo un poco se ha ido perdiendo. Andrés está recuperando este trabajo que se hacía en la época del barroco, acá en Bolivia también, cuando llegan las misiones jesuíticas. Vamos a encontrar obras en cerámica como las máscaras chiquitanas, que tienen un trabajo bastante interesante. Vamos a encontrar trabajos en pintura, lolo, en pintura, la acuarela. Entonces hay una diversidad de técnicas artísticas que eran las que se hacían en los talleres en el periodo de la chiquitanía cuando llegaron las misiones jesuíticas. Entonces Andrés quiere ser como un difusor y un comisario de todas estas técnicas que poco a poco también se han ido perdiendo y las quiere recuperar. Es algo que queremos rescatar en esta exposición. Tuve que ingeniármela para mostrar esto exactamente que quiero mostrar, el mosaico. En sí son las baldosas que las corto y hago las representaciones. Y las baldosas son duras, son pesadas, es como cortar piedras. Tuve que hacer unas estructuras para poder transportarlas. Pero en sí este tipo de arte va directamente pegado a la pared. Y también no solo se puede hacer en la pared, también aquí bien hago muebles, bueno de todo se puede hacer esculturas. Así que es un arte que todo se hace con reciclaje. No necesita hacer la baldosa nueva porque igual la voy a cortar. Y como le dije, esto va a ser algo que va a ser eterno, no se va a deteriorar. Las baldosas no se deterioran nunca. Esta exposición va a estar hasta el 15 de octubre. Van a poder visitarlo en horarios de oficina de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. El ingreso es gratuito, es libre. Y bueno, tenemos un catálogo donde tenemos una explicación y parte de las obras de Andrés. Donde explicamos un poco de su biografía, de su trabajo. Entonces el ingreso es totalmente libre. Visiten la muestra, es algo diferente que no se ve a diario. Mucho menos en este lado del país. Porque hemos traído obras que se han producido en Santa Cruz con esta técnica, con estos trabajos. Entonces es una propuesta bastante interesante para todo el público. Y luego de esta propuesta que usted puede visitar en la galería, la galería de la Alianza Francesa ubicada en Sopo Cachi. Que además la recomendamos porque siempre tiene muy buena programación cultural. Vamos con otras propuestas a las que usted puede acercarse este fin de semana. Tenemos música, teatro, artes plásticas, de todo un poco. Comenzamos por supuesto con la gran fiesta del jazz boliviano que está celebrando 35 años de fundado. Recordemos que en el Teatro Nuna, este espacio de arte que está ubicado en la 21 de Calacoto, habrá programación hasta el próximo 18 de septiembre. Siempre las propuestas llegarán a las 19.30 horas. Para este fin de semana tenemos este viernes 16, Yurra Dizelag Band y Carlos Fischer Band. Tenemos el sábado 17, United de Estados Unidos y Revival Jazz Band. También para el domingo 18, L'Ensemble Chance francés de Francia y Efecto Mandarina y Yayo Morales. ¿Usted, gringo, tiene alguna propuesta para este fin de semana del jazz que siempre nos acompaña? Sí, justamente estoy viendo acá en Cacique Siñani, por ejemplo, este viernes, Ricardo Gertrío de Brasil y mañana sábado, Segadet Quintet, el Quintet o no sé qué, el Quintet del Gran Segadex estará allá en el Cacique Siñani el sábado, por si acaso. Sí, seguramente arrancando tipo 19, 19.30. Tenemos en el Centro Cultural Telonius dos presentaciones. El viernes, Gustavo Orihuela, Gustavo Orihuela Cuartet, que se presentará, reiteramos, en el Centro Cultural Telonius. Eso de momento, el sábado, Jam Session Internacional. No tengo acá el horario. Y, obviamente, en la Casa Cultural con Patrono, hoy United de Estados Unidos, la agrupación que se va a presentar allá en la Ciudad Satélite, en el Alto Calle de la Cultura, Plan 50A. Esa es la invitación. No hay que compararse por jazz, entonces. No, seguro. Y se termina, ¿no? El festillaz se termina el domingo, ¿no? El domingo 18, exactamente. Tú lo mencionaste con la presentación en el Teatro Nuna. Y lo que les contaba acá, domingo ya no hay más, solo el Teatro Nuna, el domingo, ¿sí? Para cerrar el festillaz, 35 años del festillaz. Sí, tampoco en el trono, tampoco hay nada. Parece que se ha resumido la programación en el Nuna. Una buena propuesta que siempre llega. ¿Podemos continuar, entonces, con la cartelera? Tenemos la exposición Diversita Art, que tendrá la inauguración este 16 de septiembre a las 11.30 de la mañana. Es decir, tiene que apurarse, será en la sala de exposiciones de la Carrera de Artes Plásticas de la UPEA. Los Sausales, en concierto, llegan al Hotel Torino este viernes 16 de septiembre a las 19.30 horas. También tenemos en Hayaya Cocktail Bar la presentación de varios cortos que pertenecen al Festival de Cortos Bolivianos. Este lugar está ubicado por el Mercado de las Brujas, en el centro de La Paz. Será este 17 de septiembre, sábado, a partir de las 18 horas. Además, hay una fiesta de disfraces en este espacio y habrá premios para el mejor disfraz. Tenemos Grito Rock Bolivia, este festival de rock latinoamericano que llega hasta el espacio Martadero, en Cochabamba. Será este 17 de septiembre a partir de las 14.30 horas. Más de 12 horas ininterrumpidas de buena música, sobre todo pertenecientes a la manifestación de rock, pero habrá de todas las demás propuestas musicales. Ahí vemos en pantalla algunas de las bandas que estarán acompañando este espacio creativo. Bajo la dirección y con el texto de Freddy Chipana llega el espectáculo teatral Basura, Bienvenidos a Aquella Pata. Será en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez este 17 de septiembre a partir de las 19.30 horas. Otra propuesta teatral nos llega hasta el Centro Cultural Fearless, en Cochabamba, este 18 de septiembre, es decir, el domingo, a partir de las 19 horas. Y lleva por título Marionetas del Amor. Es una propuesta que también llega con la teatróloga Graciela Atamaya, además de Martín Césped y Valentina Rosales. Y tenemos otras propuestas que siempre nos trae Gringo González, y esto nos ha entrado, Mentes Onciosas, Malinfluencers, y es sin autotunes. Es decir, una obra que será en vivo por lo que estoy viendo, llega el sábado 17 a las 21 horas, y esto ¿dónde será? En la avenida Montenegro 1089, en el bloque J de San Miguel, aquí en el sur de la ciudad de La Paz. Si quieren hacer su reserva o tener más información, comuníquense al 777-22-711. Ahí abajito está, si quitan el scroll, van a poder ver el teléfono. Lo voy a reiterar una vez más, 777-22-711. Son las mentes ociosas que vuelven a presentarse, son unos capos, ¿sí? Mucho humor, mucha diversión, unos genios, ¿sí? Reloaded, así es como se llama, Malinfluencers. Malinfluencers. Malinfluencers, sin autotune. Ahí ya me pescaron, no sé qué sería eso. Es una presentación que se va a hacer en el restaurante Lounge, el restaurante Churrasquería Atos. Atos, así es como se llama el lugar donde se va a escenificar esta propuesta de los amigos de mentes ociosas. Reiteramos, este sábado, mañana, a las 21 horas, en la avenida Montenegro 1089. Busquen Atos, ahí van a seguramente comer rico y divertirse muchísimo con los capos de mentes ociosas. 777-22-711, una vez más, el número de teléfono. Y para que vayan agendando con tiempo, se lo estamos pasando, ya lo comentábamos ayer, esto va a ser en octubre. Evidentemente, un día, uy, falta tanto. No, pero no falta mucho si te pones a pensar que las entradas van a volar. Estamos hablando del Papirri, del Manuel Monroy, que viene aquí a celebrar los 43 años de carrera musical. Será en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, el 8 y 9 de octubre. Hará una función por día, 19.00. Reiteramos el convite para el Teatro Municipal. ¿No tiene el afiche, no? ¿Lo tiene o no? Te lo pasé, Helena, hace un ratito. Van a verlo ustedes. 43 años, reitero, canciones del Manuel, así que será una cita imperdible. El 8 y 9 de octubre, en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, en La Paz. Algún día llegará el aviso. Exactamente. No tenemos tampoco la propuesta visual, pero recordar que hoy, a partir de las 19 horas, se estará presentando en el Teatro, 6 de agosto, ahí justo en la avenida 6 de agosto, la Orquesta Filarmónica del Alto. Tienes razón. Con el homenaje a Astor Piazola, celebrando el centenario de este gran autor argentino, cantante y compositor argentino. Bandonionista, ¿no? Bandonionista, exactamente, de la mano del profesor Freddy Céspedes. Sin duda, al gran maestro Freddy Céspedes, que estará dirigiendo la Orquesta Filarmónica del Alto. Hizo bien en recordarlo nuestra compañera Diana. Será en el 6 de agosto. Los fanáticos de Astor Piazola no se lo pueden perder. Va a ser un platillo completo. El otro día el maestro nos contaba. Tendrá parte de tango tradicional y, obviamente, la parte fuerte, la segunda parte que va a estar con la música del gran Astor Piazola. Justamente tenemos la propuesta visual que acompañaba. Anoche en Latidos estuvimos conversando con el profe Freddy Céspedes también. Decía que es un espectáculo, además, para toda la familia, que puede ir desde el más pequeño de casa hasta el más grande. Quizás incluso algunos de los integrantes se animan a estudiar música porque la filarmónica está compuesta, sobre todo, por mujeres. Hay que aclarar eso. Muy, muy jóvenes. Exactamente. Sobre todo, chicos, chicas del alto, ¿no? Esa es la idea. Ahí está el Manuel. Ahí llegó. 8 o 9 de octubre. Reiteramos entonces la invitación. Y ahí está el teléfono también en el cual ustedes pueden hacer la reservación respectiva o pedir información complementaria de este espectáculo que va a brindar el Manuel muy prontito. Sí, estará acá en la Ciudad de La Paz. Vamos a reiterar nuevamente las fechas. 8 y 9 de octubre en el Teatro Alberto Saavedra Pérez. El Teatro Municipal aquí en la Ciudad de La Paz. Sí, estaremos seguramente más adelante recordándote esta importante invitación. Bien, vámonos a, bueno, vamos a despedir en principio a nuestra compañera Diana deseándole que tenga un lindo fin de semana. Así será, mire cuántas propuestas hay. Hay de todo. No alcanzarán las personas que están de turno este fin de semana para cubrir. Parece que sí. Y el lunes estaremos acá de nuevo. Y el lunes estaremos acá de nuevo. Será un placer. Muchísimas gracias. Doña Diana Hernández, la encargada, la responsable de presentarles las noticias culturales de la actividad cultural en latidos que se emite acá por esta misma señal todas las tardes a las... 7 de la noche, 7 a 8. 19. De 19 a 20 horas acá en las pantallas de Avia Yala Televisión.